A continuación, Matemática Cuarto Primaria. Aprendo en Casa. Soy Karina Martínez y hoy hablaremos del diagrama circular a través de frecuencias porcentuales del área de Matemática para Cuarto Grado de Primaria. Si en casa hay una persona con discapacidad, es momento que se una a este espacio de aprendizaje. Recuerda que juntos aprendemos todos. Con este tema aprenderás a desarrollar habilidades y destrezas de memoria, de atención y numérica. Recuerda, antes de empezar, lavarte las manos con suficiente agua y jabón o gel antibacterial. En la lengua de señas nos acompaña Carmen. Hola Carmen. Muy bien, para empezar, vamos a recordar que en las sesiones anteriores hemos estado trabajando tablas de frecuencia, como la que observas aquí. Ya hemos trabajado también diagrama circular simple y hoy estaremos trabajando los porcentuales, que quiere decir que trabajaremos porcentajes. Para eso vamos a seguir una serie de pasos para poder llegar a nuestro diagrama. Los pasos para elaborar la gráfica circular de frecuencias porcentuales, como número uno, debemos dividir 360 grados entre el total de frecuencias. Recuerda, ya hemos trabajado varias tablas, así que recuerda que esto lo sacamos del total de la circunferencia del diagrama. Todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, todo esto que está aquí, del contorno, ahí sacamos los 360 grados. Lo haremos de la siguiente manera. 360 grados dividido 100 nos dará 3.6 grados, que va a corresponder a cada una de las frecuencias. Como número dos, vamos a multiplicar cada dato de la tabla por 3.6 grados. Ahora observemos esta tabla de frecuencia. Recuerda que debemos identificar a qué número o literal pertenece. En este caso vamos a hablar de un tipo de gasto y la frecuencia porcentual. Aquí vamos a detallar nuestros tipos de gasto que vamos a tener y nuestro porcentaje que representa a cada uno. Veamos, nuestro problema dice de la siguiente manera. Una madre de familia utiliza 2.000 quetzales para cubrir los gastos de la casa. Entre esos gastos incluyen una variedad y la forma como distribuye su gasto está representada de la siguiente manera. ¿Qué es acá? En comida, ella gasta el 60%. En medicina, gasta el 10%. En útiles escolares, gasta el 5%. En transporte, gasta el 5%. Y en otros víveres, gasta el 20%. Si sumamos estos porcentajes, nos da un total de el 100% de lo que ella está invirtiendo en los diferentes gastos. Ahora veamos cómo realizar los cálculos. Y son de la siguiente manera. Quedamos de qué multiplicar cada dato de la tabla por 3.6 grados. Lo que gastó en comida se multiplica 60 por 3.6 grados, que nos dan un equivalente de 216 grados. ¿De dónde obtuvimos estos 60? Del 60% representado. La medicina, que era el 10%, lo multiplicamos por 3.6, que nos da un total de 36 grados. Luego, útiles escolares, que nos representa el 5%, por 3.6 grados, nos da un total de 18 grados. El transporte era igual al 5% multiplicado por 3.6 grados, nos dará 18 grados. Y otros víveres, que representan el 20%, lo multiplicamos por 3.6 grados y nos da 72 grados. Ahora, con un transportador, vamos a trazar esos ángulos medidos en grados. Número 4, asignar título y explicar significado de frecuencias porcentuales. Volviendo a esta tabla, recuerda que aquí ya está representado y nuestro título será tipo de gasto. Ahora, lo vamos a trasladar a este diagrama circular, donde nos va a indicar el porcentaje. Este 100 que ves aquí, representa el 100% de los gastos. Veamos. Aquí, en la primera parte, dice que tenemos el 60%. Y vamos a marcar 216 grados, de acá para acá, y nos va a marcar el 60%. Recuerda utilizar tu transportador para marcarlo. Luego, la medicina está representada por el 10%. Y lo vamos a marcar con 36 grados, con nuestro transportador. Luego, útiles escolares, 5%. Transportes, 5%. Otros víveres, 20%. Y así sabrás cuál frecuencia es la de mayor cantidad. En este caso, si te das cuenta, la madre de familia gasta más en comida, que gasta el 60% de la cantidad que ella obtiene. El segundo gasto que ella realiza, que es mayor a los demás, es el 20%, luego sigue el gasto de la medicina, luego útiles escolares y transporte. Y así puedes tú aplicar diferentes temas de la vida cotidiana para resolver estos diagramas circulares. Luego, también puedes recordar cómo sacar cada uno de los datos para poderlo trasladar a tu diagrama. Muy bien, ¿qué aprendimos hoy? Hoy aprendimos que la frecuencia porcentual indica una cantidad de cada 100 que se invierte, luego la misma es multiplicada por 3.6 grados, porque el círculo tiene 360 grados para visualizar en forma gráfica la información. Recuerda que para trabajar matemática, debes trabajar ordenadamente, seleccionar los datos que vas a representar, seguir el procedimiento que se te indica y recuerda compartir esta información aprendida el día de hoy con las demás personas que te rodean. También recuerda guardar tu material, hojas de trabajo, en tu portafolio o caja de Aprenda en Casa. Si no es necesario, no salgas. Quédate en casa. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Nos vemos en las escuelas! ¡Gracias! ¡Gracias!